Gustavo, yo me lo saludamos a usted, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy bien, en el sur de la provincia ya hay algunos chaparrones a esta hora. ¿Cómo viene Tandil? Exactamente, sí, sí, el sudeste, sobre todo de la provincia, en la costa y prácticamente saliendo hacia el mar, había áreas, incluso áreas de tormentas, pero para nuestra zona lo que se ve es más que nada en forma dispersa, en forma aislada, todavía no se están viendo condiciones para generar lluvias más generalizadas, esto va a ser durante el día de hoy, incluso mañana también va a continuar algo inestable, sobre todo en horas de la mañana, luego va a haber una rotación al sector sudoeste de los vientos, eso va a hacer que cambie un poco la masa de aire y empiece a secarse, porque después ya van a empezar para el día viernes, sobre todo una circulación importante del sector oeste, así que eso va a ayudar a que se seque, y haya un leve descenso en la temperatura, pero digamos leve, por eso lo aclaro bien, ¿no? Así que sí, hoy y mañana, como decía, sobre todo hasta mañana a la mañana, el tiempo inestable, con la probabilidad de algunos chaparrones, en forma dispersa, con nubosidad variable, y con temperaturas hoy bastante agradables todavía, alrededor de los 19 grados de temperatura máxima, la mínima seguramente va a andar en orden de los 7 grados, y después ya para mañana también, con un leve descenso de temperatura, como decíamos, en la máxima de 15 grados, y la mínima que se estaría dando en horas de la noche, alrededor de los 9 grados a últimas horas de la noche, y ya después para el día viernes, la mínima que va a ser un poco más baja, 5 grados, y una máxima de 16 grados, con buenas condiciones meteorológicas para el viernes. El día sábado y el domingo vuelve un poco la inestabilidad, vuelve a haber aumento en la nubosidad, con temperaturas también no muy elevadas, alrededor de 3, 4 grados la mínima del día sábado, y alrededor de 12 grados la máxima, y el día domingo un día que va a ser sobre todo bastante ventoso, porque va a haber una rotación de los vientos al sector oeste, y va a ser que se incrementen, se aceleren los vientos, y vamos a tener nubosidad variable, y una máxima de alrededor de los 14 grados para el día domingo. Y ya un poco espiando la semana que viene, va a ser muy similar el comienzo de semana, por lo menos hasta mediados de la semana, con similar me refiero a las condiciones de estos días, y ya después ahí sí se espera un pulso un poco más importante, de aire más frío, que va a hacer que desciendan más las temperaturas, y posiblemente a partir de ahí haya algunas heladas, pero bueno, eso falta todavía, vamos a seguir siguiendo la evolución ya en los próximos días, pero por lo pronto, digamos, para lo que resta de estos días, como decíamos, algo inestable hoy y mañana, pero lea algunos chaparrones aislados, y con poco cambio de temperatura para los próximos días. Correcto, y de a poquito se va yendo el mes de agosto, lo cual significa que nos iremos acercando a temperaturas más agradables de a poquito, ¿no? Sí, pero sabemos que acá en San Luis todavía septiembre empieza a querer vislumbrarse, pero la primavera normalmente se nota a partir de octubre, ¿no? Exactamente. Gustavo, muchas gracias por este informe, estaremos nuevamente en contacto mañana a esta hora aproximadamente. Cómo no, mañana estaremos nuevamente actualizando esta información. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo, Gustavo Schopp, con toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.